Con la verdad concreta del programa de la Alameda y ya estamos en línea con Silvia Crayan que es asesora de educación en el bloque de Bien Común es miembro del partido y también de la Alameda y ella nos va a contar de qué se trata la toma de colegios que la semana pasada inició que me corrija si está mal con 6 colegios y que hoy amplió a 17 y que llegó a ser tapa del diario La Razón y bueno, distintos medios recién casi una semana después se están tomando eco de este tema Silvia, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿qué tal? Buen día Buen día, ¿cómo empezó la toma de los colegios? Sabemos que vos sos docente, además asesora de Bien Común y madre de una de las chicas que está haciendo la toma ¿Cómo empezó originalmente la toma y por qué colegios? Bueno, las tomas empezaron por el Nacional Belgrano por una artística justamente Imaginate los chicos que quieren estudiar para ser artistas decirles que van a hacer una pasantía en quinto año no tiene absolutamente nada que ver con lo que quieren y con lo que ellos están deseando y la orientación de la escuela pero enseguida se plegaron distintas escuelas se decidió en asamblea y fue una... aparte el tema es que fueron decisiones tomadas totalmente democráticas se votaron en cada una de las aulas y nada, bueno se fueron plegando, ahora son 17 y en el día de mañana parece que se plegan dos más Y contanos, centralmente el conflicto nace a partir de una decisión de gobierno nacional y de gobierno de la ciudad por las pasantías de manera gratuita o sea, ir a trabajar a empresas y que no reciban a cambio ninguna retribución económica ¿Es esto así? Claro El tema es que es toda una reforma educativa que comprende no solamente el tema de las pasantías que es una de las cosas más polémicas sino que también cambia todos los planes de estudios que sería quinto y sexto año porque agregaría como un año más Se eliminarían las calificaciones por números serían como por créditos o rúbricas después también cambian la orientación las orientaciones siguen algunas de ellas sí pero por ejemplo también a nivel docente a nivel trabajo precarizado como que no tienen nada decidido por ejemplo todas esas horas que se estarían dando cambian por ejemplo eso es lo que también implicaría es que 30% del tiempo del año las materias esas las darían solamente el 30% y el otro 70% durante el año sería como trabajo ¿cómo decirte? trabajos prácticos y como más siendo autodidacta o sea se eliminaría en parte lo que es la clase magistral solamente estos docentes estarían dando 30% del año esas clases y el resto serían todos trabajos con computadoras y eso implica obviamente que los docentes pierdan horas que los chicos sí estaría bueno que trabajen de todas formas lo hacen lo hacen durante todo el año eso es lo que no se entiende y los docentes en vez de de estar impartiendo una materia quedarían como facilitadores digitales también el tema es que se necesita una infraestructura que no existe no está y que en 4 meses 5 meses menos 3 meses las conducciones de las secundarias lo ven como un poco imposible tienen que tener 5 aulas primero que tiene que funcionar el wifi perfecto en todas las las escuelas pilotos que serían 17 tendrían que tener 5 aulas acondicionadas con pantallas es una una reforma que la verdad que implica o un proyecto educativo que implica muchos cambios y que tampoco está 100% vamos a decirte claro no tienen claro ni como los implementarían en este momento las tomas más que nada se hacen en contra y también para pedir clarificación a cómo implementarían tanto cambio lo que serían estos dos últimos años y qué pasaría con el trabajo de los maestros qué pasaría con las horas estamos en diálogo con Silvia Crayan que es asesora de educación de bien común y además docente Silvia respecto de esto que vos decís de la falta de información del gobierno hacia la comunidad educativa en la legislatura donde vos trabajás como asesora de Gustavo Vera esto se discutió todavía está en veremos porque tampoco se discutió hay una una legisladora que es Laura Marrone que presentó creo que en recinto como que pidió directamente que se derogue que que se piense mejor el tema que se dé más información sobre todo por el tema también de las pasantías gratuitas estamos hablando de poner a trabajar chicos de 16 años en un 50% del tiempo que eso también una cosa es llevarlo 50% de la cátedra ¿cómo? de la cátedra un 50% dedicado a trabajar claro o como ellos dicen practicar la escolaridad en empresas X que obviamente si vamos a ponernos todavía no se sabe ni que empresas ni que fundaciones ni que ONG pero que seguramente mágicamente seguro van a ser amigas del gobierno o como como suele pasar en las licitaciones de todas las obras públicas de la ciudad de Buenos Aires y ahora a nivel nacional el tema es este que estamos hablando también de 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 trabajo de de explotación infantil yo no entiendo cómo es que no no se dio esto y se está en contra de un montón de leyes laborales y de convenios internacionales que firmó el país y viene siguiendo hace muchísimos años Silvia con respecto a la posición de los estudiantes queda claro empezaron por 5 la semana pasada de hecho nosotros lo difundimos a través del portal de la Alameda y vos enviaste la foto y salieron por distintos medios de comunicación y ahí se pudo romper el cerco hoy hay 17 colegios tomados los sindicatos sabemos que hay 17 sindicatos esto es un universo muy amplio sindicatos por la rama del técnico hay por privado hay dentro de la pública varios gremios qué posiciones están teniendo en este amplio mundo del sindicalismo en la docencia y feliz día que no te lo dije feliz día del maestro no te lo dije bueno sí saludamos a todos los maestros al principio del programa qué posiciones están teniendo los maestros están organizados sindicalmente respecto de esta reforma del gobierno de la ciudad del gobierno de Rodríguez Larreta no obviamente que hay sindicatos como UTE y ADEMIS que van en contra están confrontando la medida y están poniendo sus razones pedagógicas y como toda la información que a nosotros nos llegó al principio fue por medio de los sindicatos y después por medio de las tomas de los mismos chicos los chicos sabían más que los docentes sabían a cuentagotas los chicos sabían a cuentagotas digamos que hay un par de sindicatos que están a favor como es AMET que son las técnicas que por ahí si uno piensa que hacer una pasantía en sexto año o sea ya teniendo 18 años o 17 en unas técnicas no está mal claro pero el tema es las otras escuelas con orientaciones totalmente distintas que no tienen nada que ver y después hay 17 sindicatos en la ciudad de Buenos Aires que realmente no aparecen sirven nada más para dar cursos y tampoco se pronuncian ni a favor ni en contra y como que concuerdan o acuerdan con el gobierno yo realmente no entiendo cuál es la posición de un sindicato si no es para defender los derechos del trabajador por lo menos UTI y ADEMI están trabajando y están viendo cómo cómo hacer presentaciones en legislatura cómo frenarlo a nivel sindical también hay como una ralentización viste como que los chicos enseguida se pusieron a hacer las tomas se pusieron a la cabeza de la lucha se organizaron cada una de las escuelas están organizadas bastante responsablemente bastante no muy responsablemente se pusieron a la lucha al hombro enviaban fotos del colegio como estaba de limpio impecable que siempre se habla muy mal de las tomas como como una un momento para relax y para quizás no hacer no concientizar y es todo lo contrario se pusieron a la cabeza de la lucha y están armando este rompecabezas de información entre los sindicatos que están en lucha y los estudiantes mirando las noticias de hoy la Defensoría del Pueblo a cargo de Alejandro Amor convoca en el día de mañana a dos de la tarde una reunión con todas las partes ¿qué sabés de esta reunión de esta convocatoria que nos podés adelantar? Bueno estamos convocados y vamos a ir no solamente a Alejandro Amor al cual obviamente le agradecemos muchísimo también está la Asesoría Tutelar con Gustavo Moreno también encabezando sobre todo por el tema de que en estas tomas y últimamente lo que está sucediendo en las escuelas secundarias es que se están metiendo policías armados dentro de las instituciones donde hay reglas claras donde no no tendrían que hacerlo y vienen por él nos pasó en el Normal 1 uno de los días en que estaba yo que estaba otra mamá y también por suerte estaba la la rectora Débora vino un policía tocó la puerta y lo que quería ver era si estaba todo bien después cuando le preguntamos de qué fiscalía venía no supo decirnos y entonces le dijimos disculpame pero esto es una toma no pasa nada está todo bien ningún ningún uniformado con sin armas puede entrar a las escuelas y esto está corriendo viene corriendo pero aparte lo peor de todo es que el área de media como que envió a las conducciones un protocolo por el cual se tienen que acercar a las comisarías para decir que que las escuelas están tomadas y avisar a la fiscalía eso generalmente ya se hacía no se necesita de un instructivo y es lo que generalmente se hace cada conducción porque las conducciones tienen responsabilidad civil y penal por sobre los estudiantes entonces si una escuela está tomada se tienen que acercar a la comisaría o a la fiscalía para decir yo me hago responsable de lo que pase ahí claro el tema es que bueno con este instructivo es como no sé envalentonarlos un poco y después bueno está también el consejo de de menores de niños y adolescentes en la persona de José Machaín que también nos está acompañando muchísimo se hicieron varias reuniones de padres docentes y alumnos en algunas escuelas los papás también nos venimos más que nada por el tema de cuidar a los chicos nos venimos tratando de organizar y por ejemplo para que no quede en la escuela porque quedan a la noche quedan solos entonces nos estamos quedando dos o tres papás en la guardia a comer les hacemos le vamos a comer pizza la verdad que es una experiencia fuerte muy fuerte para todos para los chicos que se pusieron en la cabeza de la lucha y con ellos arrastraron también al tema de los docentes los docentes había algunos que estaban de acuerdo y ahora claro se dan cuenta de que pasado cierto tiempo que ahora sí un mes no hay ningún cambio y no no hay información no hay nada entonces la verdad que y los chicos también pusieron el tema en la agenda mediática porque salió una nota en el clarín viste como decir bueno ya está ahora está instalado fueron los chicos los que hay que sacarse el sombrero realmente porque se pusieron a la cabeza decir no nosotros no queremos ir a a trabajar queremos seguir estudiando y aparte hay una cuestión muy extraña que en los últimos años se dan como historia de los procesos históricos del siglo XX historia argentina y también todo lo que es latinoamericanista como que quieren sacar de la currícula todo lo que es historia argentina de los últimos años que obviamente tiene procesos en donde se ha vivido la represión donde se ha vivido donde también tenés varias instrucciones de educación cívica y esto lo que hacen de la toma también es como una participación activa y vital en lo que es la vida cívica tanto de las escuelas como de la ciudad por eso hay que sacarse el sombrero realmente Silvia quedó clarísimo Silvia Crayan es asesora de Bien Común en el tema educativo así que bueno feliz día un orgullo tener una compañera como vos y como madre respaldando a los pibes y bueno vamos a seguir seguramente en el transcurso del programa hablemos con Gustavo Moreno el asesor tutelar de cámara que contabas vos que nos cuente como el estado policíaco está persiguiendo a los menores que luchan y bueno la semana que viene si hay novedades vamos a volver a charlar o venís al estudio con los chicos también hacerle la invitación a los compañeros que presiden los centros estudiantes a que poder hacer un programa si quieren en especial aquí en vivo en el programa en el programa en la media de Bien Común que se transmite por internet que tiene cámara acá en el estudio y que va a salir para todos lados y sin censura la verdad que sería muy lindo previa autorización de los papás dale te dejo encargada esa tarea para la semana dale muchas gracias gracias a vos Silvia un beso grande y saluda a todos los maestros y las maestras gracias Silvia hasta luego hasta luego